¿Recuerdan el ya famoso video de Bárbara de Regil? En el que da una clase de cardio mientras pide a sus seguidores quiero que sonrías, hazlo, actitud ante todo, que nadie te apague, que nadie te quite esto, esto es tuyo, esto es tu sonrisa. Bueno, pues este material ha ido mucho más lejos y ahora ya dio a la actriz su primer filtro para fotos. El efecto de Instagram es el de la cara de Bárbara Regil, obviamente sonriendo y ya es tendencia. El creador es Mister Cárdenas, quien lo tuvo disponible por unas horas en su red social aunque después reportó que tuvo que darlo de baja por dificultades técnicas, informó Isaac Pérez.